Un día histórico, repetimos, para compartir con todo el pueblo, hoy la Presidenta acaba de firmar la promulgación de la Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Exterior de la República Argentina. Y a continuación, desde este Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, habla nuestra Presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que fui yo la que le corté la computadora a Axel porque le había dicho 22 minutos, no más, y ya iba por 25. No, mentiras, falló. No, si no, mañana dice que soy una autoritaria que no lo dejé hablar. Para nada, se cortó la computadora. La verdad que un día muy especial, en principio para quienes hablan, porque le ha tocado vivir también otros momentos. Parece impensable cuando uno se pone a mirar en el tiempo los hechos, los sucesos históricos en los cuales les ha tocado, me ha tocado participar en este caso como protagonista, Presidenta de la República, que promulga una ley sancionada por el Parlamento argentino, un proyecto del Poder Ejecutivo de pago soberano. ¿De pago soberano qué significa qué? Que la Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas con todos los tenedores de bonos. Todos. Esta ley no sólo asegura el pago del 92,4% de los acreedores que confiaron en los argentinos y acudieron a la reestructuración de deuda soberana del año 2005 con el Presidente Kirchner y más tarde en el año 2010 conmigo, sino que además también contempla los intereses de aquellos tenedores de bonos que no ingresaron a ninguno de los dos canjes, un 7,6% y también va a depositar lo que le corresponde a esos tenedores que no habían cobrado nunca porque no habían querido entrar al canje y habían preferido litigar contra la Argentina para obtener sentencias como la que obtuvieron del juez municipal Griesa de Nueva York que le reconoció un 1.680% de interés, tasa en dólares, impresentable en el mundo, no hay, no existe. Nosotros aquí vamos a reconocer la tasa que le hemos reconocido al resto de los acreedores que les va a reportar un beneficio de más del 300% en dólares, tasa también por cierto más que interesante. ¿Y por qué decía qué distintas historias? Porque aquellos que como dice Axel intentan vincular a una Argentina actual con una Argentina del pasado o con situaciones del pasado, a mí me tocó vivir no como Presidenta de la República, sino como Senadora sentada en mi banca en diciembre, un 31 de diciembre si mal no recuerdo, fue un 21 de diciembre, un 31 de diciembre, no me acuerdo cuál fue, uno siempre tiene una memoria, dicen los psicólogos que cuando uno no recuerda las fechas es porque es como una autodefensa de la mente frente a cosas que no quiero recordar o que le hicieron mal. Bueno, yo recuerdo ese momento como Senadora de la República, como parlamentaria argentina, también sentada en mi banca con un Parlamento que es cierto aplaudió el default, que es cierto aplaudió cuando se anunció que no se iba a pagar la deuda externa. Hoy estamos en una situación exactamente inversa, a 180 grados, en un verdadero giro de campana donde el Parlamento argentino asegura el pago y el Presidente no declara el default, sino que promulga la ley que asegura ese pago soberano en idénticas condiciones a las que habían sido pactadas en cada uno de los prospectos en términos, en dólares, en la moneda de origen, en euros, para los de euros, cambiando el lugar de pago porque obviamente si no va a suceder lo mismo que nos sucedió con esos 539 millones de dólares que no están ni embargados, ni transferidos, ni nada. En el limbo, nadie puede definir jurídicamente en la Argentina ni en el resto del mundo, en calidad de que se están reteniendo en un juzgado de Nueva York 539 millones de dólares que pertenecen no a la Argentina, sino a los acreedores de la Argentina, a cada uno de los acreedores de la Argentina. Yo creo que también esta sin razón, esta cosa tan absurda, porque realmente estamos ante la teoría del absurdo, es lo que motivó que precisamente a partir de la exposición que yo realizara en Bolivia ante el G77 más China, luego Axel y el canciller Timerman en Naciones Unidas, tuviera lugar también el martes pasado esa sesión histórica, esa asamblea histórica en la cual se obtuvo la sanción de la resolución número 68 barra 304 por las cuales Naciones Unidas, a partir del caso argentino, toma la decisión de que hay que reglamentar, que hay que establecer un contrato, una suerte de estatuto, un reglamento internacional en materia de reestructuración soberana para que nunca más le vuelva a ocurrir a ningún país y que es lo que hoy está viviendo la República Argentina. Para los que dicen, para los que dicen que bueno, que no importa, que ya todas las reestructuraciones soberanas de deuda ya tienen las famosas cláusulas CAC, o sea, las cláusulas que establecen en cada reestructuración que llegado a un determinado porcentaje, supongamos el 66% o el 75% se torna obligatorio y que por lo tanto esta convención no tiene valor, es mentira. Porque siempre puede haber un juez en alguna parte si no hay una reglamentación internacional que obligue a que como el juez Griesa de Nueva York diga qué me importa lo que dice esa reestructuración si acá hay un tenedor que se presentó en mi juzgado, no entró en la reestructuración y no tiene por qué serle oponible esto que es una legislación de carácter local y no una legislación de carácter general. Esto lo saben muchos analistas económicos que dicen lo contrario, muchos abogados también internacionalistas que dicen lo contrario, porque si no hay convención internacional que torne obligatoria como es por ejemplo lo que nos pasó con la Fragata de Libertad, ¿por qué se creen que pudimos lograr que nos reintegren la Fragata de Libertad? Porque había un tratado internacional, una convención internacional del mal que obligaba a todos los países. Como ven ustedes, es necesario convenciones internacionales para que esa convención internacional sea oponible a todos los juzgados, a todos los países y a todas las jurisdicciones. Por eso es tan importante lo que hemos logrado en estos días, no solamente los argentinos, sino todos los países del mundo. E inclusive también aquellos que votaron en contra, porque creo que algún día comprenderán que es necesario vivir en un mundo más justo, pero estamos entonces hoy hasta en eso, en una Argentina diametralmente opuesta a aquella que nos tocó vivir en el año 2001. Y también hoy presentando el plan Ahora 12, que es un plan, como muy bien explicó el Ministro, en el cual no voy a extenderme, que es un instrumento más para impulsar el consumo de los argentinos. Empezaron con los papelitos, Dios mío. A ver, el plan Ahora 12, esto se lo pide al Ministro, creo que se le cortó la computadora. El plan Ahora 12 es aplicable para jueves, viernes, sábado y domingo. Así que señora, anote, si quiere comprar en 12 cuotas, poneme por favor las tarjetas, las tarjetas, muy importantes las tarjetas. Señora, señor, si usted tiene Mastercard, Visa, Argencar, Nativa, Cabal, no me acuerdo de una otra, Naranja, bueno, América, bueno, un montón, ahora las vamos a ponerlas. Señora, señor, si usted tiene alguna de esas tarjetas, los días jueves, viernes, sábado y domingo, lo va a poder adquirir en 12 cuotas sin interés desde... Acá están, estas son todas las tarjetas. ¿Está atrás? Acá estamos. Argencar, Cabal, Mastercard, Naranja, Visa, número uno en el mundo. Bueno, está bien, lo ponen ellos, lo ponen ellos. Nevada, sé que te tengo, dice, American Express, Diner Clubs Internacional, Tarjeta Shopping y Nativa Nación, que son estas, todas aquí las ven, son 12 cuotas sin interés, usted podrá comprar toda la línea, ahí están, de electrodomésticos, esto es lavarropas, secarropas, lavavajillas, heladeras, hornos empotrados, anafe, microondas, no, porque son importados, nada, no sonaron, no, sonó, todo nacional, todo nacional, porque además, ojo, es para que compremos trabajo de los argentinos, es para comprar y pagar tu trabajo, aunque vos no trabajes en ninguna fábrica que haga heladeras, lavarropas, o esas cosas, seguramente trabajás a lo mejor en un banco, o a lo mejor trabajás en otra fábrica, pero ¿sabés qué? Cuando empiezan a fundirse porque los de las heladeras no venden más, en el banco te empiezan a echar porque hay menos giro y también pasa lo mismo, es una cadena. Cuando vos no consumís por temor a perder el trabajo, guarda porque seguro que lo perdés, porque lo que vos estás produciendo lo compra otro, y si vos no comprás lo que otro produce, el otro pierde el trabajo y tampoco termina comprando lo que vos producís. A esto hay que entenderlo y grabárselo en la cabeza. Esta es la regla del consumo. Esto lo vivimos en el 2009 y pudimos remontarlo con esta filosofía. Acá el titular de la AFIP me hace así con la cabeza, porque decía que él pensaba, ahora me lo cuenta, en aquella oportunidad no se animó. Yo pensaba que ustedes, George, se habían muestros locas, andaban vendiendo bicicletas, pero la verdad que tenían razón, porque lograron volcar a la gente al consumo. Y además es mucho más radical. Ustedes vieron cuando pasaban la línea del dólar, que era verde, cómo habían aumentado mucho más los productos, porque en definitiva lo que nadie le está diciendo a la gente, lo estábamos charlando anoche en la escena de la industria con todos los empresarios que estaban conmigo y lo que nadie les cuenta es que realmente no solamente se desvaloriza el euro, sino que también se desvaloriza cada vez más el dólar. Y los tienen a todos engañados con que comprando dólares se resguardan. Miren, hay que invertir en cosas que se tocan y se ven, que esta es la única manera de resguardar el verdadero valor del dinero. El resto es cuento chino, el resto es cuento chino. Yo les puedo asegurar. Haciendo las cuentas nomás. Así que es muy importante, porque además van a poder comprar también muebles, van a poder comprar indumentarias, zapatos, carteras, marroquinería, etcétera. Y también paquetes turísticos, consistentes en qué. Paquetes turísticos en donde el transporte sea terrestre, o sea, esto queremos también incentivar a los colectivos de larga distancia, y obviamente hosterías o hoteles de hasta 3 estrellas. Esto obviamente lo van a manejar las agencias turísticas, que son las que tienen relación con las tarjetas y venden los paquetes turísticos. También no me quiero olvidar, motos y bicicletas, materiales de construcción, y qué más, no me faltó nada, ¿no es cierto? Lo dije todo completo. Bueno, esto es muy, pero muy importante, porque representan sectores que, como bien explicaba el señor Ministro de Economía, sobre todo los de línea durable, motos, no tanto bicicletas, pero motos, y toda la línea durable de línea blanca, lavar ropas, fueron los que experimentaron una caída. No así, no así, como decían los titulares de algunos diarios, los restaurantes, fueron las... Y esto no son informaciones oficiales, son de todos estos señores que manejan los CIOs de las tarjetas de crédito. Los tickets de los restaurantes aumentaron, los tickets de los supermercados aumentaron también muchísimo. Los tickets... O sea, no estoy hablando de precio, estoy hablando de venta. Los tickets de venta de combustible también aumentaron. Con lo cual, se quiere armar un escenario, que uno lo decía recién Axel, la cadena del desánimo. Una cadena del desánimo que yo le puedo dar algunos otros datos. Si alguno me proyecta la de, por favor, el circulito rojo. El circulito rojo, por Dios, ¿puede ser de las radios? ¿Alguien? ¿Quién lo tiene? Ahí va. Bueno, miren. Esto, podríamos... Tenemos un análisis que hemos hecho desde la Jefatura de Gabinete respecto de diarios, radios, televisión. Elegimos las radios. Tanto en temas políticos y económicos, en las radios, obviamente lo negativo está en rojo, lo positivo, noticias. No pueden pasar tantas cosas negativas, porque la gente estaría suicidándose en masa realmente si todo esto pasara realmente en el país. Pero analizamos las noticias y los programas periodísticos de primera y segunda mañana tienen 79% de noticias políticas y económicas negativas, un 17% positiva y un 4% negativo. ¿No me creen? Vamos a los grupos y a los medios para que vean. Únicamente Radio Nacional, se cayó alguno del susto, no sé, es verdad, es verdad, es verdad. La única positiva, bueno, Radio Nacional, bueno, fuera también, que Radio Nacional además fuera mala onda. Bueno, y neutra una sola del plata, el resto, Dios mío, mejor apagarlo porque si no te pegás un tiro. Está todo hecho por grupo, por medios, por segundos, por participación. Solamente tomamos esto del tema de... Y hoy decían también, yo no escucho radio, nunca escuché radio, en realidad no es que lo escuche porque hablen cosas negativas, no escucho radio porque estoy normalmente trabajando y si no me distraigo. Y además porque nunca escuché radio tampoco, ¿para qué voy a irme mintiendo? Siempre veo televisión, ustedes ya saben, yo soy de las imágenes. Pero hoy alguien me contaba que el problema en el interior, que había en el interior, que la gente, que el problema, que el tema del dólar con el interior. Yo quiero mostrarles a ustedes, esto es información oficial de AFIP, de la venta de dólares. ¿Lo tenemos por ahí, por favor? ¿Lo traje? A ver, mostrámelo, por favor. Porque como que todo el mundo está desesperado por comprando dólares en todo el país y entonces se vuelven todos locos y están todos mal. A ver si podemos encontrar la información oficial de la AFIP. ¿Ya está? Desde que está vigente la norma, que es 27 de enero a la fecha, creo que está calculado a fines de agosto lo que les voy a mostrar, son 1.300 o 1.500 millones de dólares que hemos vendido a los argentinos, a los argentinos, a una porción ínfima de argentinos, nos llegan a 400.000 argentinos, algunos de los cuales 84.000 compran todos los meses, o sea, son insistentes, compran todos los meses. Pero qué lástima que no aparece porque ahí podríamos ver por jurisdicción, por cada una de las jurisdicciones. ¿Lo encontraste? ¿Lo tenés? ¿Y lo encontraste? Porque tenerlo es importante, pero mostrarlo también. Sería bueno porque en realidad comprobamos que el mundo ronda en base a, como decía Axel, esa onda del desánimo que fundamentalmente creo es algo que les digo sinceramente, ¿ahí está ella? ¿Quién lo tiene? Bueno, a ver, ¿por qué no se ve ahí si está acá en la computadora? Perdóname, digo que no está andando bien. Bueno, a ver, dámelo en la computadora que yo lo recito. Bueno, la cámara, sí, pero tengo que ver yo para acordarme. Acá tienen... Vení, 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 la cámara. ¿Eso es la tecnología? Es mucho más fácil mis cartelitos, mis cositas. El grueso, ¿lo podés comunicar a la cámara ahora, por favor? ¿Allá no puede aparecer? A ver, metele vos la cámara. Dale. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, a ver, dale. Ahí está, sacálo vos ahí. Sacálo, sacálo que lo sacás ahí. Dale. Esperá que yo hablo por acá. Ahí está. Mirá cómo lo solucionamos. Bueno, esta es la República Argentina, señores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la primera barra. Miren, la segunda barra es Buenos Aires, que en realidad es lo que podría ser lo que rodea a la capital. Luego ya cae Santa Fe, Córdoba y después sin domicilio hay un punto 96. Y fíjense el resto del país, fíjense el resto del país, y no es por falta de recursos. Yo conozco mi provincia, Santa Cruz. Santa Cruz tiene de los ingresos más altos del país en materia docente, en materia judicial, en materia de empleados públicos. Uno lo puede ver los coches que hay en la calle, el nivel de construcción que hay. O sea, no se dedican a esto. Se dedican, sus principales preocupaciones es ver si pueden cambiar el auto, tener una propiedad de casa. Vemos dónde está el microclima que moviliza y genera todo esto que en realidad es fundamentalmente una fiebre bastante tonta, porque en realidad si hicieran cuentas y si tuvieran un contador que les hiciera las cuentas, se darían cuenta que realmente hay mejores negocios para hacer, salvo obviamente para los 84.000 estos, que son un poquito, digamos, insistentes y que se deben dar vuelta y lo deben vender a una diferencia y hacerse unos pesos de diferencia. Pero realmente, realmente poner esos títulos de dólar blue, que en realidad es un dólar ilegal, como si realmente ese fuera el verdadero valor o como mostraba recién Axel, alguien que pronosticaba un dólar blue de 17 pesos y la hecatombe mundial, todo eso forma parte de generar un clima de mala onda y fundamentalmente de incertidumbre que termina impactando en algunos, sobre todo en aquellos que se denomina efecto manada, que es un término de la economía. Por eso digo que tenemos que terminar con esta cuestión y realmente centrarnos en las cosas importantes y reales que están pasando en el país. Afortunadamente también estamos trabajando con las terminales, vamos a tener novedades, cuando, mañana y Débora, mañana empiezan con las reuniones individuales, ya por lo pronto Volkswagen reincorporó a todos sus obreros en la planta de Córdoba por una compra muy importante que surgió de la República Popular China y de sus cajas de cambio. Así que vamos acomodando las cosas. Pero sinceramente yo no creo que solamente sea generar malestar económico, creo que en general, hoy también me decían que alguien, un señor que dicen que dirige un sindicato, había anunciado un estallido, o está anunciando un estallido para diciembre. Bueno, ya todos estamos acostumbrados a que en diciembre es una suerte de, digamos, de función oficial que se da todos los meses de diciembre. Pero creo que algunos se están preparando alguna matiné. Alguna matiné para ahora, próximamente, o tal vez en octubre, o tal vez en noviembre, porque yo recuerdo que cuando salí de mi operación el año pasado, de repente se habían levantado 7 u 8 provincias las policías, después anunciaron que iba a haber saqueos en diciembre. Por lo tanto, estos que están anunciando estallidos para diciembre, posiblemente estén preparando algunas cosas no para diciembre, sino que lo hagan como maniobra distractiva y preparen, como les digo, alguna matiné para ahora. Que estén todos muy atentos, porque ¿saben qué? Hace un rato hablaba con el Secretario de Seguridad, con Sergio Berni, que estaba examinando las filmaciones de lo que fue el incendio de la Cámara de un periodista, de aquí mi solidaridad a él y a su familia. Y realmente cuando pasan estas cosas con personajes muy conocidos, que no tienen ningún tipo de explicación, porque aparece una filmación, un solo hombre que no fue a robar, sino a romper primero y a incendiar un auto después, pero no a incendiar el auto de cualquier desconocido anónimo que nadie se hubiera enterado, sino de un periodista de alto conocimiento, de alto rating en la opinión pública, como pasa también cuando asaltan a determinadas personas, ex profeso, para generar impacto público. Esto lo estamos advirtiendo muy claramente. Por eso quiero que todos los argentinos estemos muy atentos, porque el Ministro de Economía ha sido suficientemente claro con los números que ha explicitado, números que por cierto nos proporcionaron las propias casas de tarjetas de crédito en cuanto a cómo está evolucionando el consumo en la Argentina. No son datos del Ministerio de Economía, los datos que exhibió de tickets, de consumo en combustibles, en supermercados y en general, son proporcionados por las principales tarjetas de crédito del país. Y es increíble, porque cuando yo pregunto a gente que por ahí va al shopping, dice que están llenos, inclusive en lugares donde las marcas son tal vez un poco más saladitas, no de las saladas, sino más saladitas en cuanto al precio, digo. Y sin embargo, afortunadamente que haya gente que pueda comprar cosas de acuerdo a lo que quiere, aún cuando tengan un alto precio. Y hemos logrado también, a partir de este acuerdo entre bancos, entre tarjetas, entre comerciantes, entre el Estado, poder reducir las tasas de interés para que no se tornen prohibitivas. Y también, como decía Débora siempre, todo lo que es la línea blanca, que aumentó muy por arriba de lo que fue la evolución del tipo de cambio, o sea, del dólar, pero muy por arriba, lo que también impactó negativamente en las ventas. Porque si querés vender, lo primero que tenés que hacer es rebajar los precios, acá y en la China. No por nada en los principales países del mundo, en los principales países desarrollados, los récords de venta no se dan nunca en periodos normales, sino en las famosas liquidaciones, donde sabemos que además hay miles de argentinas que viajan al exterior, sí, sí, tenemos los números de aerolíneas argentinas. Decime, Mariano, ¿cuándo tenés vos más pasajes para Miami y para Nueva York? Claro, todos los vuelos llenos, pero cuando está la época de liquidaciones en Miami y en Nueva York, ¿no tenés que agregar vuelos adicionales? Obvio, pero esto es así y no nos mintamos, entre bomberos, no nos pisemos la manguera, por favor. Esto es lo que le pido a todos los argentinos, porque todos sabemos. Entonces, todo esto que estamos haciendo de impulsar con el Ahora 12, con todas las medidas que hemos lanzado, el Plan Progresar, los primeros 4 créditos que damos este año del Fondear a Toyota, a Gidi, a Isobacter, que son los fertilizantes granulados, y el cuarto fue ABA, conserva de frutas, ahí está la secretaria de Axel, me parece que sabe más que vos, Axel. ABA, que es, vamos a ver, a Jessica la vamos a tener más cerca. Pero en realidad estamos trabajando mucho en impulsar nuevamente y a través de todas las otras demás líneas, obviamente, que tenemos y que estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo de la industria nacional. Yo ayer estaba realmente muy emocionada y muy contenta. Tuvimos una cena fantástica en Tecnópolis, que cada día está más linda y cada día es el símbolo de la nueva Argentina, Tecnópolis. Ahí conviven todo lo nuevo, ahí convive el arte, convive la ciencia y la tecnología, convive la recreación, convive la cultura, el arte, la nueva Argentina. Y la verdad que uno de los vicepresidentes de la UIA me decía que, bueno, yo ingresé por la parte del costadito del salón, pero para llegar a ese salón hay que atravesar muchos salones más, y me decía que realmente cuando uno atravesaba todos esos salones se sentía que estaba en una feria de carácter internacional, que no parecía una feria o un lugar de carácter nacional. Tan acostumbrados estamos los argentinos a creer que lo de afuera es mejor, que nos impresiona cuando vemos algo que hemos hecho nosotros y además que nos merecemos tener, porque nos merecemos tener cosas mejores y por eso tenemos que trabajar todos los días para tener esas cosas mejores. Y la verdad que ayer cuando estaba con, luego de que terminé, tuvimos una charla muy amena con todos los integrantes de la mesa, pero luego había mucha gente que se había acercado a la valla, que eran todos participantes, me impresionó la cantidad de jóvenes empresarios, hombres y mujeres. Había un pibe que no tendría más de 33, 34 años que gritaba, yo le dije, bueno, es un chico que lo invita, no, me decía, yo soy del vinagre Menoyo, yo soy del vinagre Menoyo, ahí está, míralo, ahí está. Me decía, yo soy del vinagre Menoyo, yo soy del vinagre Menoyo, que todos saben quién es el vinagre Menoyo, es reconocido. Ustedes me ayudaron y nos va todo bien, que esto y que lo otro. Y así me juntaba con otros, me junté con uno del Chaco, el de la miel, que me dio, ¿está por acá también? La miel, me dijeron que sí, también no, ese se volvió al Chaco. Que produce miel, que exporta, no miel, miel como estamos acostumbrados nosotros a ver en el, no, no. Todas clases de miel, una verdadera delicatzen, en una caja especial, hasta polen, y exporta, ¿a dónde? A Emiratos Árabes. Es uno de sus principales clientes, Emiratos Árabes. Bueno, me llevó dos cajas, una para mí y otra para el Papa, así que allá vamos con la Papa de miel chaqueña para Francisco el día sábado 20 en Santa Marta. Pero bueno, la verdad que me impresionó ver la cantidad de jóvenes emprendedores que hay en la Argentina, de jóvenes empresarios. ¿Saben qué? Me da una tranquilidad porque la vieja guardia, ¿no es cierto?, Juan Carlos, necesita relevo. Necesita relevo, no, acá mañana dicen, le dijo a Juan Carlos Lascurán que se tiene que ir. No, por favor, yo a Juan Carlos lo quiero mucho, es uno de los industriales más comprometidos, marchó junto a sus trabajadores, junto a la UOM, en los años 90, empresarios y trabajadores protestando contra lo que significaba toda la desindustrialización de aquella etapa. Y ayer en la mesa nos acordábamos también de anécdotas, otra cosa que también me tocó vivir durante los años 90. Se acordaba real el titular de la UIA de la provincia de Buenos Aires, que ya agradecemos que también decidió unificar el festejo con la UIA a nivel nacional. Y se acordaba real de lo que fue el tema de la famosa sanción de la ley de precarización laboral. No la de la Banelco, no la de la Banelco de la Alianza, hablo de la precarización laboral de Hermann González en los años 98. Yo era diputada y también fui protagonista allí, porque fui una de las cuatro santacruceñas, junto con el entrerriano Zacarías, los cinco que nos negamos a dar quórum para que se tratara esa ley. Durante un mes estuve trincherada en mi despacho, me llamaban, iba a las sesiones, pero obviamente no daba quórum, porque realmente no era la solución del problema, era empeorar la situación en que estaba la industria y los trabajadores. Tan es así que cuando el titular de la UIA de ese entonces, Sebastián, y fue el diputado que entró y dio quórum, se tuvo que ir de la UIA por dar... No sé si lo echaron, se fue, no sé cómo se... Tuvo que renunciar, ¿no, Juan Carlos? Tuvo que renunciar, me lo contaba ayer Real y me decía, tuvo que renunciar, Cristina, porque no podíamos creer que un industrial hubiera dado quórum para eso. Y bueno, son las cosas que muchas veces en la República Argentina cuando nos preguntamos por qué pasó, no fue solamente uno, porque echarle la culpa a un presidente o a un ministro es fácil, pero si hubiera habido otros más resistentes, ese ministro y ese presidente, no podrían haber hecho las cosas que hicieron, porque esta es la cosa también importante que hay que decir. Así que la verdad que anoche la pasé muy bien. Y lo más gracioso, no lo más gracioso, lo más terrible, porque realmente yo estuve hablando anoche, entre otras cosas, de cómo los que tenemos responsabilidades institucionales como presidente, tenemos que ver no solamente lo que pasa en nuestro país, tenemos que ver lo que pasa en la región, en el mundo, porque todo impacta. Axel decía lo que pasa económicamente, y yo digo lo que pasa políticamente también, lo que pasa militarmente impacta en el mundo. Y anoche estaba diciendo eso, como va a estar, estaba levantando lo que significa para nosotros YPF, el autoabastecimiento energético, las posibilidades que tiene Argentina hoy, compatriotas, yo creo que si se tomaran solamente 5 minutos o 10 por día, de las horas y horas que pasan diciendo cosas, explicarle a los argentinos las posibilidades increíbles que se abren en la Argentina a partir de haber recuperado un instrumento estratégico como es la energía, de tener el segundo yocimiento de gas shale del mundo y el cuarto de petróleo y tenerlo en una región donde no hay conflictos y además en un lugar geográfico de fácil acceso, lo que torna mucho más competitiva la explotación y además también de mayor densidad y entramado en toda la Patagonia y también en parte de Mendoza. Lo que ha crecido YPF, esta empresa estatal, 51% que hoy nos permite ahorrar la importación de 100 buques de gas licuado que teníamos que hacerlo. Cuando me hablan, lo decía anoche, cuando me hablan del déficit, que el problema es el déficit del gasto público, pues ¿sabés qué fácil elimino el gasto público? Subo todas las tarifas de gas, de luz a precios internacionales, a lo que realmente cuesta la energía en el mundo y la Argentina no tiene más déficit. ¿Pero sabés qué? Los que entran en déficit son todos los argentinos, los comerciantes y los industriales. Este es el problema que hay que ver y visualizar. Y yo les decía, además, era increíble porque yo no sabía que en ese momento que estaba hablando y que estaba contando todo lo que puede pasar en el mundo, porque estamos en una región de paz y que el mundo donde hay mucho petróleo, donde hay mucho gas, tiene mucha conflictividad política y militar, no hace falta explicarlo, toda la región del Medio Oriente, toda la región de Siria, Irak, Irán, etcétera, etcétera. En ese momento estaba hablando yo y estaba también hablando el presidente de los Estados Unidos que estaba anunciando que iban a bombardear o que iban a tomar medidas militares en Siria. Y hoy salió a contestarle Siria y hoy salió a contestar el presidente ruso, con lo cual era increíble porque no se imaginan que algunos me dicen que no soy una bruja, pero por otros motivos, no porque haya adivinado. Todo esto nos tiene que movilizar a los argentinos a saber dónde estamos parados, qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que defender, por favor. Tenemos mucho para defender, todo lo logrado hasta ahora y todo lo que falta hacer aún todavía. Ni qué hablar, yo anoche me olvidé, pero cuando hablábamos hablé 58 minutos, pero bueno, para qué bueno poder hablar, fíjense que no critiqué a nadie y hablé 58 minutos. Yo desafío a cualquiera que escuchen de la oposición a que hable 58 minutos sin criticar al gobierno o a cualquier otro. No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Me faltó decir, entre otras cosas, además de la increíble inversión que hemos hecho en infraestructura. Infraestructura no solamente para la gente de a pie en agua potable, en gas, en luz, sino toda la infraestructura en materia de autovías, de líneas de alta tensión, de aumento de la producción energética de usinas para la industria, porque evidentemente si hemos tenido un crecimiento de casi el 100% del PBI, hemos tenido que crecer mucho en inversión energética. Ni que hablar de las obras emblemáticas que hemos terminado, como Yacyretá, como Atucha II, hoy presidente Kirchner, y la Atucha I, presidente Perón. Por eso digo que todo esto, sumado a la inmensa inversión en materia educativa, de paso hoy, feliz día a todos los maestros de la República Argentina. Acá lo veo a Yasti. Feliz día a todos los maestros. Y también hoy se hace un recordatorio del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. También vaya nuestra solidaridad con el pueblo chileno. Me acuerdo, anécdotas aparte, me acuerdo, tenía 20 años, yo estaba en La Plata, fue septiembre del 73, así que yo tenía 20 años recién cumplidos, bueno, y se hicieron movilizaciones inmensas, estudiantiles y obreras en La Plata, en repudio al golpe, al derrocamiento de Salvador Allende por parte del dictador Pinochet. Así que, bueno, pero todo eso está en el pasado. Lo importante es, no hay que olvidarlo, pero lo importante es este presente y lo importante es el futuro. La inmensa posibilidad que tenemos hoy todos los argentinos. Este plan, ahora 12, 12 cuotas sin interés, viene como una herramienta más y vamos a seguir produciendo todas las herramientas que sean necesarias para seguir sosteniendo el crecimiento. Y que, por favor, no les tiren malas ondas. ¿Saben por qué? Porque la mala onda, además, finalmente, no solamente produce, como decía Axel, yo creo que más que la autoprofecía cumplida, termina amargando definitivamente a la gente, envejeciendo, te salen arrugas, en fin, tenés que tomar más pastillas para los nervios. Creo que en realidad no es bueno para nada, ni para la economía, ni para la salud, ni fundamentalmente, ¿saben qué? Para los intereses de los argentinos, que es lo que tenemos que velar entre todos. Porque, ¿saben qué? Nos tenemos que cuidar entre todos. Todos nos tenemos que cuidar. Inclusive cuando uno escucha a alguno que no le gusta lo que dice porque piensa de otra manera, también hay que cuidarlo, porque necesitamos de los 40 millones de argentinos viviendo, trabajando, consumiendo, disfrutando, en fin, sabiendo que por fin hay un lugar en el cual uno puede tener diferencias políticas, pero en el cual las cosas se discuten, se debaten, se envían los proyectos al Parlamento y como hoy podemos promulgar una ley donde los argentinos, que teníamos fama de no querer pagar y de declarar el default, ahora, para que no tengan dudas, hasta por ley le decimos al mundo que queremos pagar y que vamos a pagar. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluido este acto en una jornada muy importante para toda la nación. Gracias. 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 Gracias.